En concordancia con récord, el natal del Serbia, Milor Admasik, será el árbitro central el próximo sábado, en la Rostov Arena, para el duelo entre Corea del Sur y México correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, Masik de 45 años es internacional desde 2009. Esta temporada, ha arbitrado encuentros de la UEFA Champions League, así como dos partidos de la UEFA Europa League. También dirigió la final de la Copa Confederaciones de la FIFA del año pasado entre Chile y Alemania, además de la Supercopa de la UEFA 2016 entre el Real Madrid y el Sevilla. También formó parte del equipo de árbitros en la Copa Mundial de la FIFA 2014 y en la UEFA Euro 2016, Milor Admasik dirigiendo un encuentro. Además, el silbante serbio recientemente fue el encargado de llevar las acciones en la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool en Kiev. Milor Admasik estará asistido en las bandas por sus compatriotas Milovan Ristik y Dalibor Diurievich, que también fueron sus asistentes en la final de la Liga de Campeones de la UEFA. El cuarto oficial será el panameño John Pity, esta será la primera ocasión que Masik le pide a la selección mexicana en un duelo de Copa del Mundo, Masseiz. El árbitro designado para el Corea Vs México en esta nota.